El envejecimiento de la piel y los radicales libres. Los radicales libres son pequeñas partículas atómicas que tienen directa relación con el proceso de envejecimiento. Hoy por hoy, la investigación dermatológica ha determinado que tanto la polución ambiental, como el cigarrillo, como el estrés, los contaminantes, son factores que aceleran el envejecimiento de la piel. El organismo, afortunadamente, cuenta con un sistema propio dentro de cada célula para revertirlo, para antagonizarlo. Ese mecanismo se llama superóxido dismutasa. Hoy existe en la dermatología argentina la posibilidad de utilizar una crema que contiene una altísima concentración de superóxido dismutasa. Esa crema se puede aplicar diariamente para prevenir y revertir gran parte de las manifestaciones en la piel del envejecimiento. Y las joyas no tienen temporada, las joyas son para siempre, ¿no Marce? ¿Cómo estás? Las joyas son para siempre, exactamente. Pero bueno, igualmente, ustedes presentan en cada temporada una nueva colección. En general, presentamos mucho de moda, lo que es moda, en joyería hay mucha moda también. Lo que tenemos es que somos perdurables en el tiempo, entonces lo que hacemos después es remodelar. Cuando se deja de usar algo, se... Este anillo que... Ese anillo es... Contame todo porque no supe bien describirlo. Ese anillo es oro blanco, es divino. Es oro blanco. Sí. Tiene un trébol, como vos bien dijiste, y está arenado, satinado, y por eso es opaco y como grisáceo el oro. Pero si ves la base del anillo, el oro blanco se ve perfectamente. Porque no supe describirlo, yo digo gris. A mí me encanta ese anillo, es nuevo también, es precioso. Qué lindo, muy lindo. Bien, bueno, ¿qué vamos a ver hoy con nuestra modelo Giovanna? Vamos a ver oro rosa con Giovanna. Ah, qué lindo, cómo me gusta. Está con un vestido de Susana Ortiz, divino. De la nueva colección. Que ya le ha hecho el ojo ese vestido. Es de la nueva colección y realmente le queda muy bien, muy lindo. Otro de los colores de la temporada que es el frambuesa, este le queda bárbaro. Bueno, y vamos a ver oro rosa en unos aros que son delicados, con diamantes trapecio y redondo. Bien pegadito a la oreja, cómodos para usar y engarzados en oro rosado. Qué lindo, ¿eh? Después vamos a ver una cadena con un colgante que a mí me encanta, me parece muy juvenil, moderno. Ay, precioso. Tipo una filigra, no, no es una filigra, es una flor. Es una flor calada. Sí. Que queda muy linda realmente. Todas brillantes. Todas de brillantes con su base en oro rosa. Muy linda. Es preciosa. Muy linda. Y la cadena también es satinada en oro rosa y es muy linda. Vemos una pulsera también con diamantes y oro rosa espejada. Una linda pulsera. Una pulsera para toda la vida es esta. Esa es una pulsera de tipo tenis que la usás siempre. Sí, sí. Es un buen regalo. Y después los anillos. Sí. El del dedo índice es mi preferido, es nuevo. Ajá. Tiene un movimiento, pero fíjate que son como cantidad de medios sin fines. Ay, divino es. A distintas alturas. ¿También todos brillantes? Todos brillantes. Todos brillantes encarzados en oro rosa y el otro es oro blanco y oro rosado. ¿Y acá? En el caso del dedo índice aquí tiene un diamante solitario de un poco más de un kilate y medio. Eso es un kilate y medio. Eso para que la gente sepa. Para que la gente vea lo que es el... Eso es un kilate y medio. Sí. Atención, ¿eh? Y en este caso está acompañado por un kilate y pico también de diamantes de distintas formas. Y en el dedo anular es el conjunto de los aros. Perfecto. El anillo que hacemos en conjunto de los aros. Y bueno, vamos a terminar con un cellini de oro. En este caso amarillo con cuadrante blanco. ¡Qué lindo! Y correa de cuero marrón que es precioso. Un clásico para mujer. Ese es un tamaño de mujer. Muy, muy lindo. Un clásico para mujer. Muy bien. Linda Jovan. Jovana de Firenze. Ella es Jovana. Ella es Jovana. O sea, ella nació luego de que ya existía Jovana de Firenze. Sí, muchos años después. Muchos años después. Bueno, y el padre me convenció. ¿Cuántos años tiene Jovana de Firenze en el mercado? Y más de 50. Más de 50. Y por qué se llama Jovana la nena. Muchos años después nació Jovana, sí, sí. Es cierto. Bueno, porque no tiene 50 Jovana, como comprenderán. Bueno, tenemos más para dentro de un ratito. Tenemos más, sí, sí. Nos vamos a una pausa y ya venimos. Dale. Yo soy la pureza. Yo soy la potencia. Yo soy la potencia. Yo soy la potencia. Policrom. Nueva coloración extra suave, sin amoníaco, 100% brillo intenso, con proteínas de seda, 26 tonos más brillantes, total cobertura de canas, con exclusivo tratamiento vital extra brillo. Policrom. Nueva coloración sin amoníaco para la mujer actual. Silky Mundial. El secreto de las vivas. Yo estoy orgulloso de haber dejado a las arañas como nuevas. Yo estoy orgulloso de haber restaurado las butacas. Yo estoy orgulloso de haber puesto las cerámicas una por una. Yo estoy orgulloso de haber pulido más de 200 columnas. Yo estoy orgullosa de haber restaurado el piso original. Yo estoy orgulloso de haber sido parte de este gran equipo que recuperó el Teatro Colón para todos los argentinos. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires, Ciudad. San Seferino Hotel y Spa. 130 hectáreas, 75 habitaciones en suite. 16 salones para eventos. Mora Spa. Grandes espacios para grandes ideas. www.sanseferinohotelespa.com.ar Esta es un manacom para ti. Modela tu cuerpo y tu futuro. Convertite en líder. Poné manos a la obra con los consejos de Jim Selman. Y comprobá que es posible potenciar tus actitudes y moldear el futuro. Además, llévate de regalo la primera entrega del suplemento Dieta del Dr. Cormillot. Con recetas deliciosas y equilibradas para llegar al verano linda y saludable. Se acercan los últimos días de rebajas de Arrido. No te lo pierdas porque tenés la oportunidad de comprar hasta con un 50% de descuentos productos de toda la colección de invierno en sábanas, mantas, toallas, de todas las cosas para la casa, para dejarlas impecables. Almohadones, cortinas y muchísimo más. En breve, dentro de muy poquito, se va a lanzar la campaña Primavera-Verano 2010-2011. Y, por supuesto, continuando con atractivas ofertas. Acercate a Arrido, no te lo pierdas. Aprovecha las proporciones para que tu casa también esté espectacular. ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo andás, Fabi? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Bien vos? Bueno, me alegro bien. Muy bien. Acá aclarándome todos los hombres a Luli, ¿eh? Salazar. Y, pero es que vos dijiste que hoy, o sea, la semana pasada vino Luciana Lopilato. Muy bien. Hoy venía Luli, Luli Pop. Luli Pop. ¿Y dónde está Luli Pop? Es que están sallando con lo de Tinelli. Están sallando con Tinelli. Pero ya la vamos a traer. Pero aparte la quiero acá cantando. Por supuesto. Todo quiero que me haga todo, 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 directo, ¿eh? Tal cual, revoleando el pelo también. Y si no que venga Reina, también puede venir Reina Rich. También, también con sus pelos. ¿A qué más tienen mechas? Todas tienen mechas. Sí, extensiones de Evangelina. Evangelina. ¿Carla Conte se cambió? Carla Conte, sí, lo que hicimos, bueno. Está más oscura. Sí, está más oscura. Esta temporada estamos trabajando mucho con esto. Empezamos, arrancamos. Que son colores, unos castaños cálidos, pero bastante oscuros. Con algo de madera, por eso los llamamos que son bastante cálidos. En contraste con algunas mechas, en el caso de Carla le puse algunas extensiones, más mora. Ah, más con algo de rojizo. Pero estamos, vamos a trabajar mucho con colores un poco más claros en contraste con oscuros. Va a quedar muy lindo. Esta temporada arrancamos con eso. Bueno, ya me mostrarás la paleta de colores. Pero antes tenemos un cambio de look. Antes tenemos un cambio muy lindo, Flavia. ¿Quién estuvo, Flavia? ¿Cómo llegó Flavia al local? A ver cómo llegó. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy Flavia. Estuve muchos años viviendo en el extranjero y me animé a hacer muchos cambios de looks. Ahora la verdad es que no tengo nada definido en el pelo, así que me voy a dejar en buenas manos para que me hagan un cambio copado. Bueno, muy bien, te escuché hablar. Sí, Flavia la veo como que en realidad ella sabe más o menos lo que no le gusta, por lo menos. Eso es seguro. Ella dijo que viaja, que le gusta ver. Que ha vivido afuera, sí. Pero sí se ve que está muy aburrida de esto. Claro. O sea, es como que tiene un pelo corto, que le queda a ella el pelo corto bien puesto, le queda muy bien, pero ahora es como que... Sí, es pelo corto, nada más. Sí, un pelo corto que no tiene la fuerza que tiene que tener, que pegue justo con quien es, mejor que no sea corto. Totalmente. O sea, porque es peor. Es peor, es peor, sí. Exactamente. La nuca la tiene muy cuadrada, bastante entera, muy inflada. A esa nuca yo le daría mucha definición, le marcaría unas lindas patillas bien chatas. Porque tiene esta zona muy linda. Y después haría una cabeza muy floja de arriba, algo muy... Es sencillo, en realidad es sencillo. Es sencillo, hay que cambiar el ángulo, sobre todo en la parte, yo le veo con mucho volumen en esta zona. Claro, sí, sí. Como que está al revés la cabeza, ¿no? Sí, claro, con eso va a quedar espectacular. Sí, le vas a hacer algo de color. Sí, yo no le haría algo de color, solo un revividor de su color, para que le dé más brillo, más vida, nada más. Perfecto. Un cambio simple, pero fuerte. Pero bueno, y bueno. Muy bueno. Es un pelo que puede... En realidad, la cara de Flavia es para cabello corto. Sí, la verdad que sí. Le queda brutal. Le queda así. Miren qué lindo. Me encanta. ¿Siempre lo llevaste corto? Llevo un tiempo llevándolo corto. Ajá. Estoy muy cómoda y muy tranquila y muy contenta. Ajá. ¿Y ahora te gustás? Es un toque de aire fresco para mí. Ay, qué lindo, qué bueno. Sí, claro, porque estaba como sin forma el pelo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y un pelo corto, cuando hay un ni, ya no sirve. Lo bueno del pelo corto es que cuando los ángulos están aprovechados es perfecto. Te da una personalidad. Sí, mucho estilo. Una cosa, ¿no? Bueno, y yo le decía cuando se sentó, yo digo, ¿tenés pinta de bailarina? ¿Y qué me dijiste? Que sí. Sí, bailarina clásica muchos años, sí. La ven de la pinta, es impresionante. ¿Y dónde viviste, Flavio? Estuve en España y en Francia. Ajá, ¿y ahora estás aquí? Estoy aquí muy contenta de regreso a mi país, sí. Qué bueno, me encanta, ¿eh? Bueno, ¿le hicieron algo en el color, bebé? No, hicimos un facilitador de peinado para darle un poco más de peso y más brillo al pelo. Vean, para que no se, ahí está, para que se lo pueda manejar bien. Sí, para que se lo pueda manejar y que no esté tan volátil, digamos. Y con eso bastó. Es suficiente. Y sobre lo sé. Bueno, me alegro. Bueno, entonces bienvenida a casa, en realidad, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, y disfrutalo. Seguramente. Bueno, gracias, bebé. Gracias, Javier. La que viene, ¿viene Lourdes? La próxima, sí, vamos a ver, ¿eh? ¿Eh? Bueno, mirá, se anotaron todos acá, ya pusieron carita. Gracias, bebé, hasta la próxima. Vamos a un auspicio y ya seguimos. Presentó Revlon Profesional. La imaginación de la belleza siempre junto al profesional.